Bueno señores, buenas noches, Santo Domingo Oeste, una vez más, Calentón de Herrera, transmitiendo por Nutriar Radio, señores. Tenemos un invitado joven emprendedor, un joven que lleva ya de carrera, se lanzó su carrera musical en 2019, ya tiene más de tres años se puede decir, trabajando su carrera musical. Viene desde Riquillo. Quiero dar un fuerte aplauso a Joan en sí. Gracias, gracias Calentón. Con permiso también quiero presentarle a parte del Calentón de Herrera, nuevamente. Aquí Natanael de Jesús con nosotros. Joven deportista, joven emprendedor y que viene a aportar también con sus ideas al Calentón de Herrera. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en el Calentón de Herrera. Primeramente gracias a Dios y gracias al líder aquí, dame la oportunidad de estar con ustedes. Como ya él dijo, mi nombre es Natanael y venimos a aportar lo que es a la juventud y al Calentón de Herrera. Nítido. Bueno, mira, su micrófono es suyo. No, gracias, gracias Calentón de Herrera por la oportunidad, gracias por la invitación. Estamos aquí y vamos a romper a lo que Dios diga. Claro, claro. Tú sabes que yo siempre, a mí me gusta siempre chequear los talentos de Herrera para ver cómo están sus proyectos, cómo van las músicas y vemos que tú vienes trabajando. Tú no puedes hacer un pequeño resumen, un pequeño resumen de tu carrera musical para entrar al plano, para que la gente ya entienda cómo fue la iniciativa, pero como te digo, tú lo resumes todo ahí mismo. Bueno, no, mi carrera en un resumen, yo empecé en el 2019, mi carrera artística. He estado trabajando de la mano con un compañero mío Irún y de... Ya viene. No, tranquilo, tranquilo. Sigue, 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 sigue en vivo. No, no, como le decías, mi carrera musical, me gusta el arte, siempre desde pequeño me gustó el arte y estamos trabajando. Ok, eso está bien, eso está bien. Y viendo bien, observando bien la carrera de él, viendo que tiene un tema promocional llamado La Carta. La Carta. ¿Qué se la sabe de antemano? Cuerpo de la Chori que te rompió el corazón. No, en verdad, eso siempre pasa, eso siempre pasa. Yo escucho una historia de un amigo que me la contó, yo hago mi composición y así, sobre cosas de que yo he vivido y sobre cosas que me cuentan también. Y ahí yo fluyo en mi habitación y rompo. Muy bien, muy bien, muy buen tema. Apóyelo mucho en el Plata Mural en Italia, allá en La Carta. La Carta. La Carta. Eh, La Carta, eh, Joan, eh, cuéntanos cómo el día a día, ejemplo, eh, ¿cómo tú haces los temas? Tú te, te, te tienes que beber un traguito, tú tienes que, que sentar un coro, prender una juca, prender un... O tú eras un poco tigre, te saliste a la calle, o cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo te sale la musa? Exacto, la musa, ¿cómo te prende? Yo escribo, mayormente yo siempre escribo de madrugada, yo nunca fui tigre, nunca fui delincuente, yo siempre fui un chamaquito. Pero tú puedes viajar, tú, señores, atención, los inversionistas que quieran, yo también todos son, tienen un buen proyecto musical, buena visión, así que él puede viajar sin problema. Sí, exacto. Yeah, no, como le seguía diciendo, yo me inspiro, eh, a veces yo escucho una melodía, un instrumental y me voy por ahí mismo, a veces la misma melodía, el instrumental me da en la letra, que yo ahí mismo, nada más tengo que poner la letra, yo fluyo con un tarareto. O sea, no, no he obligado, tú prende un bate. No, 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 yo no fumo. Ni una juquillita. Ni una juquillita, ni nada, yo no fumo, nada. Es porque tú sabes que... Yo a veces me doy mi traguito, pero no. No es más alta, yo me lo doy. Claro, yo me doy mi traguito, pero no. Yo me lo doy y estoy dejando de darle, porque, ya tú sabes, me lo estoy dejando de dar el traguito social. Viendo, siguiendo tu carrera, viendo que tú eres un joven muy talentoso. En el proyecto que hizo el Calentón, RD, y el gran líder juvenil, Wellington, dime cómo te sentiste en tu participación en el gran concierto. Súper, súper contento. Mi hermanito Baby Frosty, que fue que me hizo la invitación. Sí, el mayor personal tiene que venir para acá. Sí, fue que me hizo la invitación. Me dijo, vamos que antes te dedico. Y fuimos y rompimos, gracias a Dios, y la gente no aceptó. Vi muchos, muchos celulares prendidos. Gracias a papá Dios, la gente no aceptó y rompimos. No, y viendo que te acepta mucho el público, sí, porque vemos que en Spotify tiene unos buenos, en Spotify tiene unos números buenos. Yeah, yeah, yeah. Porque tiene una invitación del público, eso es muy bueno para ti. ¿Qué tú lo puedes decir? Tú tienes talento y tienes esa demanda, porque hay muchas personas que están sonando normal, pero no tienen esa ventaja en Spotify como la tienes tú. Hay muchos talentos que tienen mucho, haciendo música, que hacen colaboraciones, y cuando tú chequeas sus perfiles de Spotify, de otras redes que ellos usan, tú las ves pobres. Trabajitos de grasa. Trabajitos de grasa. ¿Cómo tú puedes lograr ese trabajo que tú estás haciendo en Spotify? No, porque yo me enfoco más en las plataformas digitales, yo me enfoco más en las plataformas digitales que YouTube, y me gusta, ok, yo trabajo para YouTube también y todo, pero yo trato de enfocarme más en países extranjeros, ¿te entiendes? Que utilizan la plataforma como Spotify. Exacto, iTunes, Diesel, y me enfoco más en esa línea. Lo vi en la web extranjera, muy bien. Dime quién es que te viste, quién es que te da... Sí, pero espérate que él, espérate, viene a hablar de música, de eso y está bonito, porque... Él no puede dar pa' llorar a ninguna tienda, porque espérate... No, el mismo Baby Frost, el mismo Baby Frost que viste a uno, él... Tú sabes que él, este muchacho, este muchacho tiene un estilo, señores, que yo creo que es la inspiración para los talentos, de que él, él se enfoca en YouTube, pero también se enfoca en la plataforma digital. Entonces, él va con la mano, él va pensando en YouTube, pero dice, bueno, con Spotify, yo me puedo ganar unos pesitos, dame yo, seguir metiendo manos en mi Spotify, seguir trabajando en mi Spotify, que eso es lo que nos hace muchos talentos, que se enfocan a hacer un video y ya. Y se olvidan de las redes sociales. Se enfocan, no para que me mal interprete, se enfocan en el barrio, en el teteo, y no se enfocan en lo que esparcise en la plataforma, que es lo que lo lleva también a aguas extranjeras, que hace que muchos países vean su talento y vean su trabajo. De aportarle al arte. Claro, de aportarle al arte. De sumarle al género. Exacto, porque al arte nosotros podemos sacarle beneficio, pero también nosotros tenemos que aportar al arte. ¿Te entiendes? Yo me enfoco más en esa parte, en mi composición, es de dar un mensaje, un mensaje positivo y la gente que se identifique con mis canciones. Vemos que está promocionando un tema, nos puedo dar un poco de detalle de ese tema. Vemos que anda con este muchacho, Iruni, que está aquí con nosotros. Esperemos que próximamente venga el Calentón de Jera públicamente. Así hablan un poco de esos proyectos. Cuéntanos cómo fue la vida de tú encajar un tema con él. Porque hay talento, porque si él no está más aprendido que yo, yo no grabo con él. No, no, porque yo y Iruni empezamos desde... O sea, la primera canción... No digo que él no está trabajando, pero que hay talento, ejemplo tú, que está haciendo un trabajo. Tú dices, no, yo no grabo con fulano porque él no está en eso. Yo creo, ¿cómo vino la colaboración? Ya que él tiene un tiempo... ¿Cómo vino la química? No, nosotros estudiamos juntos en la escuela. Entonces él canta, yo canto, unimos fuerza, ¿tú entiendes? Unimos fuerza y la primera canción mía en YouTube, yo la saqué con Iruni. La segunda canción mía, también la saqué con Iruni. Ah, porque son dúo, ¿eh? Nosotros éramos... Ah, ¿y qué pasa? ¿Por qué se dividieron? ¿Vieron la fama...? No, no, porque todavía seguimos siendo dúo, pero también estamos trabajando proyectos individuales también, sí. ¿Y tú crees que eso no choca de que dúo y también solo? No, porque lo que es que tiene una buena comunicación. Si vamos a soltar un disco, una canción como dúo, la soltamos tal día, y si él va a soltar un tema solo, se suelta tal día. Es una programación, una programación de... Exacto, exacto. Ahí no hay demás, él está en su lado, tú también, pero cuando tienen que estar juntos, están juntos. Exacto. No, y siempre estamos juntos, siempre estamos juntos. El otro es un tema en que nos apoyamos también. Exacto. No, eso está bien. Yo lo veo bien que así deben de ser, si usted comenzó con su amigo de infancia en la música, porque hay casos que yo conozco gente que comienza juntos y porque ven... ¿Y si no? ¿Tú me entiendes? No, que se mueve. Entonces, es como tú dices, la comunicación es muy importante. Si usted dice, mira, yo no puedo grabar mañana, no puedo grabar mañana, pero déjeselo saber. Exacto, exacto. Tienes que la comunicación es muy importante en el trabajo, esta relación es importante. Claro, esa es la base de tu relación. ¿Cómo tú ves el barrio, Enriquillo? Ustedes son... ¿Cuántos son que están en el barrio? Porque tú dices, bueno, Fono está trabajando, Fono está trabajando. ¿Cómo tú ves el barrio? Bueno, el barrio yo lo veo bien. Hay muchos chamaquitos trabajando, muy duro, muy duro. Y nada, están sacando el barrio adelante, están sacando el pedazo de Enriquillo, el pedacito de nosotros ahí lo estamos sacando adelante, gracias a Dios. Y estamos trabajando fuerte, estamos trabajando fuerte, sí. No, no hay, no hay, no hay un movimiento de que no, el movimiento es Enriquillo. Movimiento es Enriquillo. Sí, o algo así. No, no lo vi. Mira, atención, públicamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama él? ¿Quién? Michael. Michael, Michael, tú debieras, Michael, sacar una página de Enriquillo a ti, voy a apoyar, y apoyar, porque si tú vas a estar con estos muchachos por ahí para abajo, para que usted también te pueda también, que cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, ¿por qué que pasa? Que ahora mismo nadie hace nada. Ahora tú haces una página ahora y van a venir 20 a hacerla, de Enriquillo, pero tú fuiste tu primero. Te entusias la motivación de que los otros salgan. Exacto, porque yo entiendo que en todos los barrios de Herrera debe de haber una organización, ¿entiendes? Debe de ver que hay un mandato. Mira, aquí está la página tal, la página tal, la página tal de los barrios. Entonces, cuando, exactamente, cuando se vaya, cuando yo, por ejemplo, que Calentón vaya a chequear la página de Enriquillo, de los talentos. Claro, y que sea un método donde uno busca talento nuevo. Exacto, no, que se venda lo que es Enriquillo. Claro. La potencia de Enriquillo. Que los talentos de ahí se venden a través de su página. No, y hay mucho talento duro, maestro, que hay allá, mucho, mucho. Con lo que tú estás diciendo duro, ¿con cuáles tú grabarías y con cuáles tú no grabarías? No, yo grabo con todo, en verdad, porque yo me llevo con todo. Con todo. ¿Hay alguno que tú tengas tu quiquinha? No, no. Yo me llevo con todito, con todo. ¿Seguro? Sí, con todos los talentos. Yo voy a invitar a un par de gente de Enriquillo, a ver si dicen lo mismo que tú estás diciendo aquí. Yo siempre doy buena vibra, maestro, a todo el mundo yo le doy buena vibra. No, tú puedas dar buena vibra, pero para que alguno lo paga. No, porque ya esos son problemas de ellos. Si yo no les caigo bien, son problemas de ellos. Pero si yo, o sea, ellos no me caen mal a mí. O sea, ellos me caen bien a mí toditos. No, porque recuérdate que... Si yo les caigo mal, son problemas de ellos. Recuerda que dicen que uno no es una cadita de oro para caerle bien a todo el mundo. Exacto. Que uno siempre va a tener a su gente que, por razones X, van a... Yeah. Y van a... El árbol que la fruta es que pierde de ti. Sí, pero olvídate de eso, vamos a seguir con la música con él, porque ya no podemos sacarlo de la entrevista. No, 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 porque esos tigres seguros allí lo están esperando. A ver si dice algo raro para ir a ver, esperar a un Enriquillo. Tú sabes que allá en Enriquillo hay un talento, un tipo que fue Lilo Cien, que fue un oponente que hizo un excelente trabajo. Un aplauso Lilo Cien. ¿Qué tú no puedes decir? Si eso fue la motivación tuya de trabajar en música, tú lo conoces, ustedes se escriben, él te dice, sigue así, él está apoyando el barrio. Está apoyando el barrio. No, él está apoyando el barrio, exacto. Está apoyando. O sea, nosotros nos hemos visto en el barrio, nunca he conversado con él ni nada de esa vaina, pero él es la cara del Enriquillo. Sí, sí. La cara del Enriquillo es Lilo Cien. Sí, pero una cosa es que él sea la cara, pero una cosa es que él también demuestre que es la cara. O ejemplo, una pregunta, aquí también tú te pegas en Enriquillo. ¿Quién va a hacer la cara? Va a hacer tú. Va a hacer tú la cara porque tú estás pegado. Hay que decirle a todos los talentos que sacan. Exacto. Exacto, que le escribe, le comente. No, porque él ha grabado, él ha grabado con varios talentos allá del Enriquillo. Que tiene tu consejito. Sí, me ha grabado. Sí, me ha grabado. Dino con quién tú grabarías y con quién tú no grabarías en Enriquillo. Yo grabaría con todo, maestro. ¿Seguro? Con todo. Claro, yo me llevo bien con todo, con todo lo del Enriquillo. Con todo lo del Enriquillo. Tú no quieres tirarle su vuelta. No, con nadie. No, no, no. Porque eso es una cosa que en Enriquillo en estos momentos, por obligación tiene que ver. No que vea una tiradera, pero tú sabes que hay gente que va a querer que nos mencionen a ellos, que le digan a ellos, que le digan a los otros. No, no, no te metes tú nada de eso. No, no, yo no tengo temor a nada. Yo trabajo, yo mi música, yo siempre enfocado. Como un caballo, maestro, así. Es una visión. Es una visión. Yo voy atrás de mis sueños, atrás de lo que yo quiero, ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá. Eso es lo que yo quiero. Yo voy atrás de eso. Nada me desenfoca a mí. Nada. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Yo realmente, personalmente te felicito. Gracias. Espero que sigas trabajando. Vemos que estás formando un nuevo tema anteriormente. Veo los temas duros, veo que siempre está en colaboración. Tú no, tú eres un joven cansado porque realmente veo, te sigo en las redes. Todo el día tú subes algo nuevo. A trabajar. Busca la manera de hacer un contenido. Entonces, eso tiene que estar lo artista. Él está en eso. Porque él quiere lograr su objetivo. Tú sabes que este programa es un poco corto de horas. Nosotros nos gustaría durar un rato contigo más, aquí en el Calentón de Herrera. Pero antes de irnos, queremos que tú no improvises. Porque supuestamente, todo el que viene aquí es... Tiene un beso. Un beso. Y yo pongo las pistas. Tú no vas a ver que díganme las pistas, pero tú tienes que hacerlo con las pistas que yo te ponga ahí. Yo no rapeo, yo no rapeo. No rapeo. Pero si tú quieres, está bien. Entonces, danos un poco de la canción que tú estás promocionando. De la carta. De la carta. Se la vamos a hacer también porque es de los míos. Ya, ya. Vamos a poner su canción ahí. Porque las mujeres... ¿Qué es un consejo a la juventud? Dale, ya, habla. No, a la juventud que siga trabajando, que sea parte de la delincuencia. Que la delincuencia, la calle lo que deja es muerte o cárcel. ¿Te entiendes? Eso sí es verdad. Que busquen siempre un propósito, que tengan una meta. Que siempre tengan una visión para adelante. No se dejen llevar de pana. De que métete, te va. Fúmate, te va. De que métete en esto. No. Que la calle no deja nada. Enfóquese en lo que más le gusta. Si usted quiere poner un negocio, ponga un negocio. Si usted quiere tener la música, persista y trabaje. Sí. Antes de poner el tema, te iba a hacer una pregunta que se me estaba pasando. ¿Cómo tú ves ahora mismo el género urbano a nivel nacional? Con todos los pegados. Y la colaboración que tuvo el Alfa con Dari Yankee. ¿Cómo? Yo lo veo súper bien, súper bien. Porque el Alfa es el pionero de nosotros. El Alfa es el que nos está abriendo la puerta a los urbanos. Por el Alfa, muchas personas, muchos internacionales, o sea, países internacionales no se escuchan a nosotros. Exacto. Países extranjeros vienen y nos escuchan. Y si damos el buen arte, vamos a representar. Vamos a representar lo que hay que trabajar fuerte sin bajar. En tus redes sociales, tu número para contrataciones, si alguien te quiere contratar. Mi Instagram es joanmc19, joanmc19, j-o-h-a-n-m-c-19. Tu canal de YouTube para que vayan a disfrutar a mí. El canal de YouTube es lo mismo, sin el 19, joanmc, en Spotify joanmc, en Diesel joanmc, en todos los lados usted me busca como joanmc. ¿Tú estás comprometido? Yo no, yo te soltero. Ah, pues da tu número, da tu número entonces. Yo te soltero. Mi número es... Para contrataciones y la vaina. Mira a mí como que a mí. No, porque ella no está aquí. Porque tú sabes que cuando dicen así, que venga para ver por qué está allá, tú sabes que... Cuidado si está cerca porque no es un tabarón. Cuidado. No, mi número es 829-716-1330. 829-716-1330. Para contrataciones. Para contrataciones, eh. Para más nada, colaboraciones con él. Si le gusta el sonido, usted lo llama. Entonces, vamos a despedirnos. Cantando un poco la canción ahí. Gracias por venir al Calentón de Herrera. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias, muchachos. Gracias por estar aquí. Siempre. Siempre a la orden. Yeah. Vamos a ver. Grava con la voz. Por... 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 Cuentame... Si ya te olvidaste de mí Si lo que quieres es verme sufrir Y lo que quieres es verme sufrir Yo estoy aquí Entregando todo por... ...y no te das cuenta Como estoy sufriendo, ya no hay paraíso, mi alma está muriendo Me hago esta carta pa' que vaya entendiendo De que no aguanto otra noche, mami, que no estés aquí Otra madrugada, bebé, que no estás aquí Rondando mi alma me siento solo No entiendo por qué te fuiste si te lo di todo Sigo aquí esperándote de todo modo Pa' volver a sentir lo que es tenerlo todo Te juro no soporto esta situación Que te vayas y me dejes en este rincón Lástimate con honor mi corazón Pero aquí sigo entregándote mi amor Porque tú eres la que quiero, quiero, quiero Entregar mi amor sincero, cero, cero Amor puro y verdadero Porque tú eres la que quiero, quiero, quiero Entregar mi amor sincero, cero, cero Amor puro y verdadero No aguanto otra noche, mami, que no estés aquí Otra madrugada, bebé, que no estás aquí Rondando mi alma me siento solo No entiendo por qué te fuiste si te lo di todo Y sigo aquí esperándote de todo modo Pa' volver a sentir lo que es tenerlo todo bien Aplausos, aplausos Aquí está ahí un poco de rol Gracias por venir Mayores, quiero disfrutar ese tema Búscalo en canal de YouTube Está muy duro, así que nada Estamos a ti Vamos a una Unos comerciales y volvemos con Rubio Carmen Seed de la calle 4 Estará con nosotros en un buen momento Debe bailar Debe bailar